Muy bien, buen día chicos a todos los que están aquí viendo este video, esta transmisión pues los saludo con el gusto de siempre, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos estén viendo, gracias por estar aquí, pues aquí andamos nuevamente resolviendo ejercicios X-Batch chicos, ya gracias a todos los que nos han enviado sus ejercicios para que sean solucionados, sé que algunos han estado haciendo exámenes, ojalá que les haya ido bien, cuéntenme su experiencia, cómo les fue, si están funcionando esos ejercicios o no, algunos son del simulador, del examen de prueba, de práctica y otros más pues son ejercicios que han venido en los exámenes y que pues de alguna manera es importante que sepan cómo se hacen para que cuando sea la hora y les toque un ejercicio parecido, no, no esperamos que sea el mismo pero por lo menos parecido, si puedan y tengan la capacidad de poder resolver los problemas sin ningún tipo de complicación, vale, sigan mandándome sus ejercicios para irlo revisando, va, ya sea del examen X-Batch o del examen 2, verdad, de el año este, de este año, del año pasado para irlos trabajando y recuerden pues que estamos aquí creando listas de reproducción con los videos por si vas a hacer examen de admisión en los próximos meses, pues bueno, te des una vuelta aquí por el canal y revises el material que tenemos hecho especialmente para ti, para que seas aspirante seleccionado y puedas pues cumplir tu meta de poder estudiar una carrera que yo sé que lo quieres y lo vas a lograr, vale, bien, vamos rápidamente con los ejercicios que tenemos el día de hoy, dice aquí el ejercicio, elija la opción que contiene el resultado de la siguiente división de fracciones mixtas y tenemos aquí como ejemplo 7 enteros 6 novenos con dividido entre 2 enteros 3 séptimos, vale, recordemos que una fracción mixta es aquella fracción que está formada por un número entero y una fracción propia, de acuerdo, las fracciones propias son aquellas donde el numerador es más chico y el denominador es el más grande, sale, entonces más allá de que las fracciones estén simplificadas o no, aquí lo que nos importa es ver que son mixtas, vale, y que las vamos a dividir, siempre que se trabaja con fracciones mixtas a veces genera un cierto problema o una cierta confusión a la hora de manejar los números enteros y las fracciones, entonces yo como siempre les digo a los chavos, chavos, a ver, para que evitemos confusiones y evitemos problemas, yo creo que antes de aplicar la operación, primero vamos a transformar las fracciones mixtas en fracciones impropias y ya después las trabajamos como impropias y resolvemos las operaciones con fracciones que se nos hayan indicado, va, entonces como convertimos una fracción mixta a una fracción impropia, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número entero por el denominador y a eso sumarle el numerador, ese resultado va a ir en la parte de arriba de mi fracción impropia y en la parte de abajo va a ir el mismo denominador que hay en la fracción mixta, de acuerdo, por ejemplo si yo tuviera la fracción 5 enteros 3 cuartos, entonces si la quiero convertir en fracción impropia, verdad, pongo mi línea de la fracción, multiplico 5 por 4 que me da 20 y a eso le voy a sumar 3, 5 por 4 20 más 3, 23 y ese resultado va en el numerador, este denominador que es 4 pues se pasa en la fracción final, por lo tanto la fracción convertida en impropia es 23 cuartos, así de fácil funciona esta transformación, un ejemplo más, imagínate que tienes 8 enteros, un medio, pues entonces multiplicas 8 por 2 que son 16 y a 16 le sumas 1 que me da 17 y abajo iría el 2, así de fácil transformamos una fracción impropia, digo perdón, una fracción mixta a una fracción impropia, entonces eso justamente lo que vamos a hacer ahorita con las fracciones que vienen en nuestro ejercicio, 7 enteros 6 novenos vendría siendo 7 por 9, 63 más 6, 69 novenos, 69 novenos y del otro lado la parte de abajo 2 por 7, 14 más 3 son 17 séptimos, vale, ahí está, entonces tenemos ahora sí dos fracciones impropias que podemos dividir una entre la otra aplicando lo que conocemos y seguramente ustedes conocen también como la ley del sándwich o también ley de extremos y medios, ley de la oreja, tiene varios nombres, si tú conoces algún otro pues igual escríbeme en los comentarios cómo se escribe o cómo conocen ustedes a una división de dos fracciones cuando está escrita de esta manera, entonces aplicamos verdad la famosa ley del sándwich que me dice que hay que multiplicar los dos números que están más hacia afuera, verdad, que en este caso es 69 por 7 lo multiplicamos, si y eso me da 483, entonces se crea una nueva fracción que este resultado de esta multiplicación de los dos panes como podríamos decirlo así y va en la parte de arriba 483, si y los dos números que están en el medio que en este caso es 9 y 17 también se multiplican entre ellos, 9 por 17 son 153, entonces ahí está nuestra fracción del resultado de la división de estas dos fracciones mixtas, ahora bien recuerda que cuando se trabaja con fracciones pues hay que simplificar las fracciones, vale realmente a lo mejor pudimos haber simplificado desde el principio, si, desde el principio aquí en la fracción 69 novenos probablemente se podía simplificar y lo pudimos haber hecho pero yo como siempre les aconsejo simplifiquen ya el resultado final, no, ya que ya no tengan que hacer ninguna operación más como en este caso esa fracción 483 entre 153 se simplifica, verdad, en este caso se le sacó tercera y eso me da la fracción final por decirlo así que es 161 sobre 51 avos, 161 51 avos, esta es la respuesta correcta, ahora si nosotros nos fijamos en las opciones de respuesta que tenemos aquí, ok, hay una situación, hay una situación, aquí vemos, bueno de entrada aquí no nos aparecen las opciones de respuesta, no está ninguna de las dos, verdad, de ninguna de las dos, en este caso ninguna de las dos es, ok, pero lo que estoy notando aquí en las opciones de respuesta es lo siguiente, una fracción del resultado, en este caso ya después de haber hecho la división, aplicado la ley del sándwich, simplificada la fracción, en este caso es una fracción impropia, acuérdate que las fracciones impropias tienen el numerador más grande y el denominador más chico, que es lo que puede pasar, que en las opciones de respuesta es probable que pueda venir tu resultado en fracción impropia, es decir, así como lo tengo en este momento de color verde, 161 51 avos, pero estoy viendo aquí por ejemplo que esta opción de respuesta es una fracción mixta y a veces pasa que los resultados se escriben o se reescriben en el formato original en el que fueron recibidos, si yo aquí estoy recibiendo una división de dos fracciones que son mixtas, lo lógico es que el resultado también lo represento, lo exprese en fracción mixta, verdad, entonces no es que 161 51 avos esté mal, no, simplemente es que probablemente en tus opciones de respuesta también pueda caber la posibilidad de que la fracción sea mixta, entonces, ¿cómo hacemos el proceso inverso a lo que hicimos hace rato?, ¿cómo convertimos una fracción impropia a una fracción mixta?, ¿sí?, ¿cómo es que pasamos de aquí para acá?, pues fíjate bien, vamos a tomar el ejemplo justamente de 23 cuartos, ¿ok?, tengo esta fracción impropia y la voy a transformar a mixta, ¿de acuerdo?, entonces la vamos a transformar a mixta, ¿ok?, de impropia a mixta, y bueno, el procedimiento pues es muy sencillo, simplemente tenemos que dividir el número de arriba entre el de abajo usando el método de la casita, 23 entre 4, empezamos a hacer cuentas, 5 por 4, 20, para 23, 3, ¿sale?, aquí lo interesante es que no vamos a hacer una división con decimales, si me quedó un residuo en la parte de abajo no hay ningún problema, ¿sale?, yo aquí para poder continuar esta división tendría que usar el punto decimal, pero insisto, no lo voy a usar, ¿ok?, ahora, con estos elementos que tenemos en nuestra división, el que viene siendo el cociente, viene siendo el divisor, viene siendo el residuo, con esos tres elementos se forma la fracción mixta, ¿cómo te lo expliqué? lo explico en este momento, el cociente, que es este número, ¿sí?, es la representación de mi número entero, que en este caso son 5 enteros, ¿ok?, y el 3, que es mi residuo con el divisor, forman mi fracción mixta, el residuo viene siendo el numerador y el divisor viene siendo el denominador, de tal suerte que 23 cuartos es exactamente igual a 5 enteros, 3 cuartos, así es como se transforma una fracción impropia a una fracción mixta, ¿ok?, entonces, ya que sabemos esto, pues vamos a transformar entonces, vamos a quitar todo esto, vamos a transformar entonces mi fracción impropia, que es 161 51 avos, la vamos a transformar a fracción mixta, entonces, ¿cuántas veces toca al 51? al 161, pues bueno, empezamos a hacer cuentas de manera tranquila, pero con toda la precisión posible, ¿ok?, entonces eso me da que cabe 3, 3 veces, ¿verdad?, 3 por 51, pues 3 por 51 son 153, 153 para 161 me da 8, entonces aquí va un 8, ¿sale?, ahí está, ya no sigo dividiendo porque tendría que usar punto decimal, entonces tomo mi cociente que es 3, ese va a ser mi número entero y tomo estos dos elementos que van a formar mi fracción, el 8 que es el residuo va en la parte de arriba siempre y el 51 va en la parte de abajo, así es como tenemos que 161 51 avos también se puede representar como 3 enteros 8 51 avos y es importante que tengamos el manejo adecuado de los dos formatos de la fracción porque evidentemente puede venir la respuesta de tu examen de una manera o de otra, ¿de acuerdo?, vamos a resolver otro reactivo, ¿ok?, si estos videos te han servido, papá, regálame un like, regálame un comentario, recuerda también que a partir de mañana lunes, lunes 8 de mayo vamos a hacer, este, vamos a comenzar un curso de matemáticas, si tú vas a hacer examen para la BUAP, vas a hacer exani o vas a hacer exbatch, esta es tu oportunidad de que te vengas a estudiar conmigo durante el próximo mes de mayo y la primera semana de junio, vamos a estar trabajando de lunes a viernes por las tardes y si va a tener un costo de recuperación, este, de 300 pesos, pero ojalá, ojalá que puedas venir conmigo, que puedas venir a estudiar, que te sigas preparando y que te lo tomes en serio, recuerda que tu, tu, tu preparación, de tu preparación depende en gran medida el éxito que tengas para presentar y sobre todo para ser un aspirante seleccionado que es, es justamente lo que más, lo que más deseamos todos, pero sé que tú lo deseas más que yo y que todos los que te rodean, así que no desistas, hay que trabajarlo, hay que hacerlo y, este, y pues nada, ojalá que, ojalá que nos puedas acompañar y si no, pues evidentemente, eh, me, me doy por bien servido que te suscribas al canal y que estés al pendiente con las notificaciones para que ahora que esté subiendo videos, este, en los próximos, en los próximos días, pues bueno, los puedas ver y puedas seguirte entrenando para tu examen de admisión, independientemente a la carrera o a la escuela a la que tú vayas a ir, ¿vale? Próximamente voy a, a resolver ejercicios del examen, del exanorm, para las escuelas normales, también voy a estar trabajando con ejercicios reales del exanido, te vuelvo a insistir, si tú conoces a alguien o tienes tú, eh, imágenes de los exámenes de, de este año o del año anterior, mándamelos por favor, te voy a compartir mi correo nuevamente, porque a lo mejor, eh, lo perdiste o algo por el estilo, es oliversion1.0 arroba gmail.com Gracias nuevamente a todos los que me han mandado sus ejercicios, estamos tratando de, de resolverlos pues con la mayor prontitud posible y si por alguna razón ya hiciste examen y no hubo oportunidad de ver tus ejercicios que me mandaste en, en mis videos, de verdad, eh, te ofrezco disculpas, lamentablemente también nosotros andamos bien atareados y, y este, y pues buscamos la manera de poder ir avanzando, pero pues a veces se nos sale de control la situación, pero seguimos trabajando y todos los videos e imágenes que, que me mandan, yo con gusto voy a, voy a grabar para que, eh, si por alguna razón, eh, los astros o, o algo sucedió y no eres estudiante, este, este, aceptado en la universidad en una primera instancia, pues bueno, cuando te prepares para una segunda intervención, para un segundo examen, pues tengas aquí los videos y las herramientas necesarias para poder ahora sí, darle en su merecrismas al examen de admisión, ok, entonces, ahí estamos chicos, bien, ya tenemos entonces los ejes, las respuestas, ciento sesenta y un cincuenta y unavos y por otro lado, tres enteros, ocho cincuenta y unavos, son fracciones equivalentes, solamente que están escritas en formatos diferentes, bien, vamos con otro ejercicio entonces chicos, pónganse las pilas y, pues veamos, muy bien, tenemos este ejercicio en sus pantallas, ok, este ejercicio ha venido en el examen de prueba, pero también ha venido en el examen de admisión, así que habrá que ponerle, eh, muchísima atención a lo que viene escrito aquí y sobre todo, más que nada, tomar en cuenta, este, la forma de solucionar el problema, ok, dice aquí el ejemplo, lo siguiente, sale, a ver, déjame una mano para acá, dice, elija la opción que aplica las reglas de productos notables para realizar la siguiente operación, fíjate que aquí tengo una operación, la voy a volver a pasar para acá, de mi lado, este, derecho hacia acá, y dice que elija la opción de las tres o cuatro opciones de respuesta que vengan, donde se aplican las reglas de productos notables, entonces, eso significa que, eh, aquí, en las opciones de respuesta, no vienen aquí las, las tres o cuatro opciones de respuesta, pero, pero si me aparece una, y quiero que te des cuenta, que no me sale el resultado final como tal, de la multiplicación de esos binomios que tengo ahí, si, simplemente lo que quiere el examen que tú demuestres, es que sabes aplicar la regla del producto notable que en este caso se aplica a este tipo de ejercicios, si, tú recordarás que los productos notables son fórmulas o modelos matemáticos que te permiten realizar una operación algebraica en menor tiempo que si la hicieras de su forma tradicional multiplicando término por término, incluso además, estos productos notables, cuando tú los aplicas a una multiplicación, ya te dan el resultado simplificado, si, ni siquiera tienes que preocuparte por eso, ahora bien, existen varios productos notables, tu, tu, tu misión, o tu tal, o tu chamba es, investigar las características de cada producto notable, y entonces, cuando venga un ejercicio frente a ti, como este que tenemos aquí, puedas, mediante las características que tiene, saber qué tipo de producto notable es el que se va a aplicar, ok, en este caso, en este ejemplo en particular, el producto notable que se va a aplicar, es el que se conoce como binomios conjugados, oiga profe, y cómo sabe que voy a aplicar binomios conjugados, bueno, para empezar, existen diferentes tipos de productos notables, existen, este, los productos notables que tienen que ver con binomios al cuadrado, otros que se llaman binomios con término común, otros que se llaman binomios conjugados, como son estos, si, entonces, sólo por citar algunos, la característica de los binomios conjugados, como estos, primero que nada, son dos, 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 este, factores, acuérdate que un factor es, desde que abres un paréntesis hasta que lo cierras, ese es un factor que está multiplicando a otro factor, ok, entonces, son dos factores, de acuerdo, y cada, cada factor tiene dos términos, por eso se llaman binomios, ok, hasta ahí, vamos bien, ahora, ¿qué tienen de particular estos binomios? que ambos términos, tanto en un factor, como en otro factor, ambos términos son idénticos, excepto por el signo que hay en medio de cada binomio, mientras un signo, mientras un signo es positivo, el otro es negativo, si, todo lo demás, está igualito, date cuenta que todo lo demás, está igualito, entonces, a eso se le conoce como binomios conjugados, si yo quisiera ponerte otro ejemplo, imagínate que pongo por aquí, m cuarta, menos 2n, y por acá tengo m cuarta, más 2n, son los mismos términos, son dos términos en un factor, dos términos en otro, ese es el primer requisito, por eso se llaman binomios, y la otra situación es que el signo de en medio sea diferente en ambos factores, ok, y así podría irte señalando ejemplos, otro ejemplo más, un cuarto de y cuadrada, más 1, si, por un cuarto de y cuadrada, más 1, si, ahí está, ese por ejemplo, podría ser binomios conjugados, no, verdad, eso, quiero que estés despierto, este no es un binomio, no son binomios conjugados, tiene que ser uno positivo y uno negativo, sale, ahí está, entonces, ahora sí, ya vas identificando lo que son los binomios conjugados, espero que sí, espero que sí, entonces, ahora te va, fíjate bien cuál es la forma de resolver binomios conjugados, una vez que tú ya sabes, si estamos hablando de binomios al cuadrado, binomios conjugados, binomios con término común, una vez que tú ya definiste exactamente qué tipo de ejercicio es el que tienes enfrente, ahora sí, el siguiente paso es aprenderte el modelo matemático para poderlo resolver, que en este caso es un modelo súper sencillo, donde únicamente sí hay que poner especial atención en las cuestiones de los signos, ¿sí? Entonces, fíjate bien, cuando yo tengo dos binomios conjugados, que en matemática yo lo represento como a más b por a menos b, ajá, cuando tenemos binomios conjugados, esta es la letra b, ¿ok? El resultado siempre va a ser el primer término al cuadrado menos, menos, siempre menos, el segundo término al cuadrado, esa es la solución, el modelo matemático que sirve para resolver este tipo de productos notables, por supuesto que si esto no fueran binomios conjugados, si fuera por ejemplo, una, este, binomios con término común, se aplica otro modelo, si fueran binomios al cuadrado, se aplica otro modelo, binomios al cubo, se aplica otro modelo, ¿sí? Y la mejor manera de aplicarlo siempre va a ser resolviendo ejercicios, ¿vale? Entonces, entonces, fíjate bien, que aquí, que aquí, este, lo que sucede es que al aplicar el modelo, nosotros debemos de tomar en cuenta que en la fórmula a viene siendo la representación del primer término, entonces, todo esto es el primer término y todo esto es el segundo término, ¿sale? Siempre que se toma el primer término o el segundo término, siempre se toman positivos, aunque aquí diga menos 4y, siempre se toma positivo, porque los negativos ya vienen contemplados en la fórmula, la fórmula, la fórmula es a cuadrada menos b, siempre es así, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo los datos, a vale 5 sextos de x novena, y al cuadrado, ajá, ese es el primer término, ¿de acuerdo? Y luego dice menos, ah no, pero antes hay que elevarlo al cuadrado, ¿eh? Ojo aquí, se tiene que elevar al cuadrado, y luego hay un menos, y ahora se pone el segundo término que como les dije hace rato, se pone positivamente siempre el segundo término, ¿sale? Y ese segundo término también se va a elevar al cuadrado, aquí viene solamente en mi ejercicio una opción de respuesta, que para empezar no tiene nada que ver con la que yo acabo de escribir, ¿eh? No se parece, hay que tener mucho cuidado, tiene que ser idéntica, ¿sale? Y entonces así es como se aplica la regla de productos notables para, en este caso, los binomios conjugados, no me salen las opciones de respuesta en mi imagen, pero es probablemente así como va a quedar mostrada, ¿sale? Así es como se aplica la regla, ahora una cosa es la aplicación de la regla, y otra muy diferente es el resultado final, aquí por ejemplo todavía podría yo seguir trabajando, porque bueno, y lo voy a hacer de hecho, ¿eh? Como a manera de práctica, fíjate, este cuadrado afecta a todo lo que hay dentro del paréntesis, entonces tú recordarás que cuando se eleva una fracción a un exponente, el exponente se ejecuta con el numerador y también con el denominador, es decir, 5 al cuadrado son 25, 6 al cuadrado son 36, se forma una nueva fracción que se llama 25 treinta y seisavos, así es como se aplica una potencia a una fracción, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las letras? Cuando yo tengo una potencia dentro de otra, por ejemplo, x novena que está elevada al cuadrado, o y cuadrada que está elevada al cuadrado, se vuelve a escribir la letra, pero los exponentes se multiplican, entonces, x a la dieciocho por y a la cuarta, ¿sí? La otra, el otro término al cuadrado, menos, porque el menos está afuera, ¿ok? Por eso sigue siendo menos, 4 al cuadrado es 16, 16, 16, a ver, aquí escribir más, 16, y cuadrada, ¿sí? Ahí está, y entonces ese es el resultado final, esta es la aplicación del modelo y alguna de esas opciones de respuesta tiene que venir en su ejercicio, si así fuera, ¿ok? Este ejercicio es del examen de prueba, pero también, hoy en la mañana tuvieron examen los chavos y comentaban que este tipo de ejercicios están apareciendo en sus exámenes de admisión, entonces, si tú hiciste examen de admisión, por favor, confirma lo que, lo que me está diciendo la chaviza, también, este, está viniendo mucho cuestiones de trigonometría, están viniendo cuestiones de estadística y probabilidad, entonces, si estás, vas a hacer examen y es la primera vez que vienes a este canal, a mí me llaman el rey del exbach por una razón, porque tengo una lista de reproducción con más de 85 videos donde resuelvo ejercicios reales, ¿no? del examen exbach y no hay otro, otra persona que se encargue de esto y todo esto es gracias a ustedes que han podido compartir sus imágenes vía correo, vía whatsapp, ¿sí? y que nos hemos dado a la tarea, pues, de seguir resolviendo ejercicios para su examen de admisión, ¿sale? entonces, estudien, revisen la lista de reproducción y están, si tú vas a hacer examen exbach, estás obligado, casi, casi, tiene que ser como lectura, lectura obligatoria, la revisión de los videos para el examen exbach, ¿de acuerdo? algo vas a aprender, algo te va a servir y por supuesto que puede ser la diferencia entre ser aceptado en la universidad o no, ¿de acuerdo? vamos a resolver otro ejercicio entonces, este, de, de, de este, del examen, nada más aquí antes de cambiar de ejercicio, quiero que sepas que en este, en este tipo de reactivo, aquí vino una, vinieron binomios conjugados, pero no necesariamente va a venir eso, puede que venga, insisto, un binomio al cuadrado, puede que venga, insisto, un binomio al cubo y tienes que investigar cuáles son y cómo se aplican las reglas de los productos notables a estos, a este tipo de problemas, ¿vale? nuestro siguiente reactivo es un poquito como una especie como de teoría, ¿ok? dice lo siguiente, si px, si px y qy son el percentil x y el cuartil y de una población respectivamente, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? ahora, bueno, este es un ejercicio que tiene que ver con medidas de posición, ya hemos resuelto previamente ejercicios de medidas de posición y ojalá que ya los hayas visto y si no, pues tienes la oportunidad al ratito de echarle un ojo y verlos, ¿sale? porque de eso se trata, de que veas los reactivos, ¿sale? para que te pongas entrenando, ahora bien, en este caso nos habla de que px y qy son el percentil x y el cuartil y de una población de datos y me pregunta que cuál de las siguientes expresiones es verdadera, bueno, pues yo aquí tengo tres opciones de respuesta donde a ver si en una de estas pues es la correcta y digo a ver porque en realidad tendrían que ser cuatro opciones pero pues la imagen no me echa la mano, ¿no? entonces bueno, fíjate bien, este tema de los deciles, los cuartiles y los percentiles ya lo he explicado en videos previos, así que esa parte me la voy a saltar, ahora, tengo aquí tres opciones de respuesta con tres igualdades, ¿ok? con tres igualdades, voy a empezar de abajo hacia arriba, la primera opción dice que el cuartil 1 es exactamente igual al percentil 10, ¿ok? para empezar, para empezar hay que verificar que estas igualdades tengan piezas que realmente valgan, ¿ok? que realmente existan, ¿sale? en este caso el cuartil 1 y el percentil 10 ambos existen, ¿ok? ambos existen, entonces aquí por ejemplo recuerda, yo lo explicaba antes, ajá, que si esta es mi lista de datos ordenados, entonces justo a la mitad en cuanto a los cuartiles tenemos el cuartil número 2, por acá tenemos el cuartil número 1 y por acá tenemos el cuartil número 3, recordando que los cuartiles son aquellas medidas o aquellas marcas o aquellos valores donde este al final mi lista de datos se reparte o se parte y reparte en cuatro partes iguales, ¿sí? entonces recordemos que solamente existe del cuartil 1 al cuartil 3, si viene cuartil 4, cuartil 5, cuartil 9, cuartil 12 en un ejercicio, esa opción de respuesta está mal, ¿sí? no entra en el juego, entonces bueno el cuartil 1 si existe y el percentil 10 también existe porque recordemos que el percentil, en el caso de los percentiles tenemos a la mitad del percentil 50, ¿sí? y termina hasta el percentil 99, que es el último, ¿no? percentil 99 y al principio comienza obviamente pues con el percentil 1, ¿sale? ahí está, no dibujo todos los percentiles porque acuérdense que en realidad esta lista de datos se parte en 100 partes iguales, valga la redundancia, ¿ok? ¿a qué quiero llegar con esto y por qué digo que y por qué aquí el cuartil 1 no podría ser igual al percentil 10? fíjate bien, en el caso de los cuartiles, cada cuartil comenzando con el cuartil 1 me representa el 25 por ciento de los datos, ¿sí? entonces fíjate, la lectura siempre es de izquierda a derecha, ¿sale? si nosotros hablamos del cuartil 1 y tomamos en cuenta que toda la lista de datos es el 100%, ¿sí? al estar partido en cuatro partes, el cuartil 1, ¿sí? el cuartil 1 representa la marca del 25 por ciento de los datos, ¿sí? si yo aquí tengo números, ajá, esta marca, este cuartil me dice, ok, todos esos números son tuyos pero hasta acá llevamos el 25 por ciento de toda la lista de datos, ¿sale? y el cuartil 2 como está la mitad, pues obviamente es el 50 por ciento, ¿sí? y el cuartil 3 me representa el 75 por ciento, ¿sí? haz de cuenta que cada pedazo me representa el 25 por ciento, pero pues obviamente del cuartil 1 al cuartil 3 se va acumulando, ¿ok? y en el caso de los percentiles, ¿ok? como los percentiles dividen a mi lista de datos en 100 partes iguales, pues cada percentil me representa 1 por ciento, ¿sí? 1 por ciento y de ahí pues llega hasta el percentil 99 que me representaría el 99 por ciento de los datos, ¿sale? entonces si cada percentil me representa el 1 por ciento, pues el percentil 10, suponiendo que fuera este, el percentil 10, ¿sí? obviamente si cada percentil me representa 1 por ciento, pues el percentil 10 me representa la marca del 10 por ciento de los datos, entonces si el percentil 10 me representa el 10 por ciento de los datos y el cuartil 1 me representa el 25 por ciento de los datos, por supuesto que esto es falso, no es lo mismo, ¿sí? no es lo mismo, entonces no puede ser opción de respuesta esta de aquí, ¿vale? ahora la de arriba es una respuesta trampa, porque no existe el percentil 0.3, ¿ok? no existe el percentil 0.3, no existen los percentiles, ni los cuartiles, ni los deciles en forma decimal, ¿ok? no existen, ¿sale? ahora asumiendo que existieran pero no existen, pues el percentil 0.3 estaría muy, incluso a la izquierda del percentil 1, ¿sí? y el cuartil 3 está muy a la derecha de la tabla de datos, o sea el cuartil 3 abarca ya la marca de los 75 por ciento de los datos, y el percentil 0.3, o sea ni el 1 por ciento, suponiendo que existiera pero no existe, ¿ok? entonces esta oración tampoco es respuesta correcta, ¿sí? entonces me queda el percentil 75 es igual al cuartil 3, esta es la respuesta correcta, si cada percentil me representa 1 por ciento, pues entonces el percentil 75, pues me representa el 75 por ciento de los datos, que es justamente lo que también me representa el cuartil número 3, ¿de acuerdo? entonces esta pregunta es teórica, pero es importante que dimensiones lo que representa un cuartil en porcentaje, un percentil, las posiciones donde están, ¿sí? y aquí por ejemplo no aparecieron deciles, ya nada más para complementar la información, cada decil me representa el 10 por ciento, porque recuerda que el decil es aquel que me divide una lista de datos en 10 partes iguales, entonces el 10 por ciento me representa cada decil, ¿va? entonces ahí está, nada más para que lo tomes en cuenta, ¿vale? vamos con otro reactivo chicos, este ejercicio dice, como podrás deducir, como podrá deducirse de la primera de las dos siguientes figuras, los cubos tienen 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, si como en el segundo ocurre, en el segundo cubo se efectúa un corte en cada uno de sus vértices, ¿cuántas caras, cuántos vértices y cuántas aristas quedan? ok, date cuenta que aquí viene una figura, que es un cubo, lo más importante para poder responder este ejercicio es tener perfectamente claro lo que son las caras, los vértices y las aristas, ¿sí? en un volumen, llámese cubo, llámese pirámide, llámese prisma, llámese cilindro, llámese como se llame, ¿sí? existen partes planas, ok, partes planas que se le conocen como caras, entonces un cubo por ejemplo tiene 6 caras, ¿sí? 6 partes planas, ok, y lo puedes ver con un dado si es que tienes en casa un dado, ¿sale? 6 caras, los vértices, los vértices podríamos decir que los vértices son la unión de dos o más aristas, ok, el punto donde se unen las aristas, esos son los vértices, el punto, la esquina, ¿sí? normalmente se conoce como las esquinas de la figura, ¿sí? ahora las aristas es esa línea que se forma cuando se unen dos caras, ¿sí? si tú estás uniendo, si tú estás uniendo, bueno para esto obviamente pues tendrías que haber hecho tu práctica, esa práctica clásica que hacen luego incluso hasta en la primaria, ¿no? de ponerse a hacer este, los volúmenes, ¿no? con cartulina, ¿sí? aquí por ejemplo, este es una cara, toda esta en la parte plana es una cara, ¿sí? más allá de que sea lateral o no es una cara y aquí tengo otra cara plana también plana, ¿sí? entonces la línea donde se unen que en este caso es esta de color rojo a esa se le conoce como arista, ¿sí? a esa se le conoce como arista, entonces ahí está una arista, aquí también habría otra porque se junta con este lado, aquí habría otra porque se junta con la del lado de abajo y aquí habría otra porque se junta con la parte de atrás, en la cara de atrás, ¿sí? entonces tienes que ir revisando cuántas caras, cuántas aristas y cuántos vértices tiene la figura, obviamente dice que se le cortaron las esquinas, los vértices, ¿no? o sea aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, ¿no? en el problema, son 8 vértices, ¿sí? de hecho aquí lo dice, entonces se cortan los vértices y date cuenta que se generan nuevas aristas, ¿sí? date cuenta que se forman nuevas aristas, ¿sí? aquí por ejemplo son tres aristas, fíjate que se forman nuevos vértices, ¿sí? y obviamente se forman nuevas caritas que son las caras estas triangulares que están aquí, ¿no? entonces hay que ir revisando cuántas caras, cuántos vértices, ¿sí? y cuántas aristas tenemos, yo no lo voy a hacer, aquí esto te va a tocar a ti, te corresponde a ti, ¿sale? para que vayas desarrollando esa habilidad de poder encontrar, en este caso caras, vértices y aristas, ¿sale? porque al final del día quien va a estar en el examen eres tú, eres tú contra el tiempo, eres tú contra tus sueños, eres tú contra tus aspiraciones y eres tú contra ti mismo, ¿no? entonces hay que practicarlo, ¿sale? elige, ahorita fue un cubo, elige a lo mejor una pirámide, igual hazle un corte imaginario y empieza a contar, ¿sale? para que vayas desarrollando esa habilidad de resolver este tipo de reactivos, ¿vale? vamos con otro reactivo que tenemos aquí, dice a Rogelio le indicaron en el trabajo que fue a seis lugares para entregar facturas, si gastó en transportación las siguientes cantidades, 93.5, 93 pesos, 96.50, 90.50, 96 y 112.50, ¿qué cantidad de dinero usó en promedio para transportarse? usó en promedio, la palabra te lo dice, te está pidiendo el promedio, acuérdate que el promedio también llamada moda, digo perdón, también llamada media, ¿sale? media, ¿cuál moda? ajá, el promedio también llamada media, media aritmética, es la suma, ¿sí? es la suma de las diferentes cantidades o los diferentes valores que vienen en nuestro ejercicio y eso se divide entre el total de datos, así de sencillo, ¿cuántas veces no has sacado el promedio de tus calificaciones? ¿no? por ejemplo, entonces dices, bueno, quiero saber el promedio de mis calificaciones, pues hago, sumo las calificaciones de una materia o de todas las materias y divido entre el total de calificaciones y es justamente lo que va a pasar aquí con Rogelio, sumar las cantidades que gastó en transporte que son 93.50 más 93 más 96.50 más 90.50, ¿sí? más 96 nuevamente más 112.50, ¿sí? entonces haces tú la suma de eso y te tiene que dar 582. la media se representa con este símbolo, una X y una rayita arriba, cuando tú veas esto en un ejercicio significa media o promedio, ¿sí? entonces son 582 es la suma de estas cantidades, ¿sí? vuelves a verificar que esto esté bien, porque no vaya a ser que hayas tipeado mal en la calculadora, ¿no? o que se te haya faltado algún valor, también puede pasar, entonces hay que estar preparados para cualquier, este, contingencia, ¿ok? para cualquier contingencia hay que estar bien pilas, ¿sale? entonces una vez que ya verificaste que en efecto esa es la cantidad, ¿sí? 582, pues la vas a dividir entre el total de números que son, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantidades entre 6, ¿sí? entonces 582 entre 6 me da 97, 97, 97 pesos en este caso fue el promedio para transportarse, que afortunadamente aquí viene la respuesta correcta, mira, 97, esa es la buena, ¿sale? esa es la efectiva, vamos con otro reactivo, chico, espero que, que este, si alguien, conoce a alguien que va a hacer examen expatch, mándamelo para acá, ¿sí? comparte este video en los grupos que tienes en WhatsApp, que yo sé que estás en varios, en Telegram quizá, ¿no? comparte este video, me haces crecer y tú también aprendes y apoyas a gente que también así como tú quiere cumplir, quiere cumplir sus metas, ¿va? bueno chicos, por hoy es todo, unos ejercicios rapiditos, no se despeguen de nuestro canal porque tenemos todavía mucho, muchos ejercicios que resolver, así que este, síganme mandando sus ejercicios, gracias, que tengan excelente día y pues a estudiar mucho para que se cumplan los sueños, ¿vale? hasta luego.